Andale pues, seguimos entonces Seguimos charanqueando rico en esta bonita noche Recuerden, somos los Ángeles del Mar Y los invitamos para que se suscriban Allá en nuestra página oficial en Facebook Y en Youtube Allá sabrá muchísimo más de nosotros Y recuerden que estamos para servirles Un saludo muy especial a todo nuestro estado de Oaxaca Y el mundo entero Así que seguimos charanqueando papá Esto se llama algo Algo original De los Ángeles del Mar Se llama y dice así Música Presten atención amigos Porque les voy a contar De un amparo que tengo Pues ya está bastante mal Presten atención amigos Porque les quiero contar De un amparo que tengo Pues ya está bastante mal Por más que yo no cuida No lo puedo controlar Tantito yo lo descuido Y se me empieza a parar Por más que yo lo he cuidado No lo puedo controlar Tantito yo lo descuido Y se me empieza a parar Se me paro Se me paro, se me paro El carro se me paro Se me paro, se me paro El carro se me paro Se me paro, se me paro El carro se me paro Se me paro, se me paro El carro se me paro Pues ya le di su llegada, de malo no controlada Pues a mí ya me pasó que de por nada se me para Pues ya le di su llegada, de malo no controlada Pues a mí ya me pasó que de por nada se me para Mejor lo iba a tocar y le di otro tratamiento Y por dónde era que yo toco y cantando, muy contento Pero no llegó el contorno y le dio su tratamiento Y por dónde era que yo toco y cantando, muy contento Mi carrito ya quedó y ahora no se me paró Mi carrito ya quedó y ahora no se me paró Mi carrito ya quedó y ahora no se me paró Mi carrito ya quedó y ahora no se me paró Y ahí está el sabor ¡Uy! 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 esta noche con todo cariño para todos ustedes